Óscar Gómez, amigo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, no está mal, ¿eh? Ganarle al Salar no es fácil esta temporada y, bueno, el Vandalia sigue vivo y está quinto en la tabla clasificatoria. Todavía queda mucha liga por delante, míster. Sí, bueno, queda toda la segunda vuelta. La verdad es que Salar es un rival muy complicado. De hecho, ha perdido solo tres partidos y dos, curiosamente, lo ha hecho contra nosotros. Sí, no le habéis tomado la medida. Lo que pasa es que, bueno, vais a jugar el próximo partido y tenéis que ir al campo del Cullarvega, ¿eh? Un equipo que, pese a que no está bien, tiene una grandísima plantilla. Sí, yo ya te lo he dicho, Javier, más de una vez cuando hemos hablado que me parece que hay muchos equipos que no están realmente donde se merecen. Y Cullarvega, yo conozco muy bien, conozco los futbolistas que tiene y, aparte de ser un campo muy complicado, tiene una gran plantilla. Oscar, estáis sextos en la tabla clasificatoria, pero a solo dos puntos, ¿no? De meter cabeza en la cuarta plaza que ahora mismo ocupa el Motril, el puerto de Motril. Sí, está muy complicado. Nosotros sabemos que el objetivo es meternos en el play-off, pero es que el play-off está muy justo. O sea, hay seis, siete, ocho equipos que van a estar ahí seguros hasta el final y todo está muy reducido, como dice. Creo que estamos a dos del play-off, pero es que estamos a cinco del segundo clasificado. Sí, sí, está la liga en un pañuelo. Creo que eso habéis reforzado. Habéis firmado a Marcos Toro, que viene del Huétro Vega. Es un jugador muy importante y no va a ser el único que llegue, ¿no? Sí, Marcos ya habíamos hablado con él hace tiempo, porque Marcos, por razones laborables, no podía seguir generando el ritmo de competición que requiere la tercera red, con cuatro entrenamientos y su horario de trabajo era incompatible. Y al final, pues nosotros, es verdad que tenemos cierta amistad. Lo conozco desde hace varios años, desde que estuvo a Natarfe. Y él conoce muy bien a la plantilla y tiene amistad dentro con muchos jugadores. Y bueno, se nos presentó la oportunidad, hablamos con él y fue fácil, llegamos de acuerdo. Y bueno, sí, es verdad que hemos tenido algunos tropiezos a lo largo de la temporada y necesitamos reforzarnos. Tenemos un par de futbolistas que pueden salir, pero hasta que no esté hecho no podemos anunciar nada, porque ya sabemos cómo es esto. Vale. Oscar, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Hasta luego.